¡Suscríbete al canal! Sé que este amor es para siempre, nuestro amor es diferente a los demás, aunque a veces pensamos indistintamente, siempre damos lugar al perdonar. Y aunque somos diferentes, nuestro amor es talente y susurramos un te amo siempre al despertar. Porque somos inventario de Dios itinerario, nuestras dos vidas juntas permanecerán. Y aunque somos diferentes, nuestro amor es talente y susurramos un te amo siempre al despertar. Porque somos inventario de Dios itinerario, nuestras dos vidas juntas permanecerán. Nunca olvidemos los buenos detalles. ¡Suscríbete al canal! Y aunque somos inventario de Dios itinerario, nuestras dos vidas juntas permanecerán. Y aunque somos diferentes, nuestro amor es talente y susurramos un te amo siempre al despertar. Porque somos inventario de Dios itinerario, nuestras dos vidas juntas permanecerán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!